Quiero enviarle un fuerte abrazo a los radicales de Trelew y también a los dirigentes y militantes del GEN y del PRO que forman parte del Frente Juntos por el Cambio Trelew próximos a realizar la elección interna y para decirles que están todos convocados para el acto de cierre del que vamos a participar junto a Martín Lustó, Margarita Stolviser y obviamente todos los candidatos y dirigentes de Trelew particularmente Federico Mazzoni que es nuestro candidato están todos y todas convocados para el acto de cierre de nuestra campaña con miras a las elecciones internas del próximo domingo adelante radicales, adelante militantes del GEN y del PRO a no bajar los brazos, a trabajar fuerte el día jueves vamos a estar con ustedes